El cantante de flamenco Pitingo ha criticado fuertemente al presidente del gobierno Pedro Sánchez pocas horas después de que éste adelantara las elecciones generales de diciembre al próximo 23 de julio. Los malos resultados de las formaciones de izquierdas en las elecciones autonómicas y municipales del pasado domingo obligaron a Sánchez a tomar una decisión que espera que sea favorable para el PSOE y declara los próximos comicios. Pitingo se ha hecho viral en redes sociales después de tuitear este pasado jueves. El artista de Huelva citó un tuit de la cuenta de Twitter del hormiguero en el que Frank Cuesta critica junto a Pablo Motos que todavía no se haya puesto en vigor la ley del ELA. El cantante citó la reflexión de Cuesta y criticó a Pedro Sánchez. Tenemos que ir a votar en masa para quitar a este presidente sinvergüenza, malo y que solo se quiere a sí mismo. Empezó diciendo para luego hacer referencia a lo que hará el domingo de las elecciones generales. Tenemos que sacrificarnos y no voy a votar por correo. Yo vendré de Punta Cana para votar. Ya está bien de mentiras, explicó. El onubense también aclaró poco después que él vive en República Dominicana. Tras las críticas de algunos usuarios que hicieron hincapié en su comentario. Llevo sin vacaciones tres años y empiezo gira por toda España y Latinoamérica. Iré a España de gira y aprovecho para votar y celebrar. Sentenció. El mensaje de Pitingo supera los 8.000 me gustas, 2.600 retweets y 700 citas. Pregunta del millón, ¿por qué se han adelantado las elecciones? Bien, el pasado miércoles ante los diputados y senadores socialistas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, justificaba este adelanto electoral, asumía en primera persona este debacle y elevaba el tono de su discurso. Sánchez se mostró realmente contundente y durante la intervención, el líder del PSOE situó a PP y Vox en la derecha extrema y llegaba a compararlos con Trump o Bolsonaro. No solo es Pitingo quien le ha dedicado unas palabras a Pedro Sánchez, también lo ha hecho Frank Cuesta y es que el presentador tildó de mentirosos a Ion, Belarra y Pedro Sánchez como Pinocho por echar balones fuera para la aprobación definitiva de la ley del ELA, porque no les da el rédito político, porque si tú tienes un familiar lo entenderías. Lanzó el presentador de Frank de la jungla, contó que el día antes había ido a ver a un niño con un cáncer rarísimo, a cuyos padres le dijeron que no interesaba estudiarlo al afectar a tan pocos niños. ¿Cómo cojones le dices eso a un niño? No sé tío, algo habría que hacer, pero el tema de la ley ELA es lo más vergonzoso que se llevan estos personajes. Pueden haber sacado cuatro huesos de un mausoleo, pero prometerles y reírse en su cara les perseguirá toda la vida. Zanjo Frank Cuesta. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal SocialJ. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluidos series y telenovelas, este es tu canal SocialJ.